¡Bienvenida, Daniela! ¡Bienvenida, Daniela! ¡Bienvenida! ¡Feralcas! ¿Alguien preparábamos, adivínense? ¿Se le llevó un poco al día que a otras? ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Elena Koster! ¡Viva la cara aquí! ¡Ahí se caía! ¡Oye, estoy impresionada! ¡No, porque la cantidad de manera es un tata, va! ¡Ella es Elena Koster! ¡Y seguimos con esta situación!